Vamos a reunir en el Museo de Mar de Ajó. Voy a estar dando una charla, digamos un intercambio también, sobre Londres y sus museos, pero en realidad lo hago un poco más expansivo, no voy a hablar solamente de Londres, porque Londres es donde se centra todo, pero en realidad la historia está en todo lo que es hoy Gran Bretaña, ¿no es cierto? Londres como ciudad se ha convertido en una ciudad muy comopolita, algunos de mis alumnos dicen, pero yo no conocí un solo inglés en Londres, y es muy probable que sea difícil conocer lo que uno tiene como estereotipo, el inglés alto de rubio de ojos claros, la mujer rubio de ojos claros, Bueno, como se sabe, Gran Bretaña fue un imperio muy importante y muy grande, los chicos en las escuelas tenían un planiferio donde todas las partes, todas las colonias de Gran Bretaña estaban pintadas de rojo, y entonces ellos decían que nunca se ponía el sol en el Imperio Británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Inglaterra pierde su poderío en el mundo, todos los ciudadanos de esas colonias a quienes se les dio la nacionalidad británica, van a lo que hoy es Gran Bretaña. Entonces Londres ya dejó de ser el Londres de siempre, la costumbre, digamos, empezaron a intercambiar matrimonios, los matrimonios interraciales, y entonces ya el estereotipo que tenemos del inglés es poco encontrable dentro de Londres. Voy a apelar a películas, o sea, Hollywood ha retratado la historia británica, los museos, hay una famosa película de Pierre Borsman y Catherine Zeta-Jones, que se rodó en el museo, en el National Art Gallery, en el Museo de Arte en Londres, donde se roban un cuadro. Y bueno, menciones como esta hago varias, y voy a pedir a la audiencia que colabore con nombres, porque yo soy un desastre para recordar nombres, y aparte porque la charla va a ser interactiva, no me gustan las charlas donde me pongo y el otro escucha, va a haber un ida y vuelta, así que todo el que le interese es bienvenida.